Hoy se ha dado a conocer un comunicado conjunto de la oficina del alto representante de la Unión Europea, el señor Joseph Borrell y de la oficina del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. El lunes pasado me tocó tomar una decisión dura, difícil, que fue frente a las circunstancias sobrevenidas de sanciones ilegales tomadas por el Consejo de la Unión Europea declarar persona no grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas y pedir que se retirara del país en el término de las 72 horas. Una decisión soberana, digna, dura. El canciller Jorge Arriaza me informó el día martes de una conversación telefónica con el alto representante Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea y que en esa conversación que fue tensa, dura en un principio donde hicimos un reclamo sólido sobre la ilegalidad y la injusticia de esas sanciones pretendidas surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático entre la Unión Europea y el gobierno venezolano, elevar el nivel del diálogo, profundizar y dinamizar el diálogo directo entre Joseph Borrell y Jorge Arriaza. Y se hizo la solicitud de suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Una vez que supe, le dije al canciller Arriaza, déjame pensarlo. Me parece buena la idea de darle una oportunidad, como decía John Lennon, darle una oportunidad al diálogo, a la diplomacia, a la comunicación y a un nuevo entendimiento con la Unión Europea. Arriaza, canciller, bueno, informa a Joseph Borrell que como presidente de la República Bolivariana de Venezuela he decidido suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, sacar un comunicado conjunto entre ambas instituciones, como se ha sacado, y proceder a una nueva etapa de diálogo entre el alto representante Joseph Borrell y el canciller de la República Bolivariana, Jorge Arriaza. Y eso es lo que se ha hecho. Me parece que es lo mejor, lo más inteligente, lo apropiado y además lo que se corresponde con lo que nosotros buscamos. Que el mundo escuche la verdad de Venezuela. Que la Unión Europea entre en otro entendimiento. Y que haya una rectificación profunda e histórica sobre el papel que la Unión Europea ha jugado en su relación con Venezuela. Por eso saludo el comunicado conjunto firmado por el señor Joseph Borrell y el señor Jorge Arriaza a nombre del alto representante de la Unión Europea y del canciller de la República Bolivariana de Venezuela y pido todo el apoyo de la opinión pública venezolana para este acuerdo diplomático necesario. Y el aplauso de nuestro pueblo para estos pasos de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana. Son frentes de batalla permanente, diario. El frente electoral ya ha dado órdenes y ya se ha iniciado la preparación del plan República para las elecciones del 6 de diciembre del año 2020. El frente diplomático, la defensa de la verdad, la defensa de los intereses de Venezuela en el mundo. Y el frente institucional, el fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fortalecimiento de todos los poderes públicos, el fortalecimiento de la democracia, de la paz republicana, el fortalecimiento de la libertad venezolana. Felicidades a todos los que han ascendido. Felicidades a su familia y continuemos en estricta y perfecta unión cívico-militar fortaleciendo la vida de las instituciones y de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias por ver el video!